¡Muy buenas a todos! ¡Basileos! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4, jugando con el Imperio Bizantino, cada día un pasito más cerca de ser ya el Imperio Romano. En el vídeo anterior, si recordáis, terminamos nuestra guerra con los mamelucos, que ha hecho que ya todo Egipto esté debidamente teñido de rojo, y nos pusimos a pelear otra vez contra España, que ya hemos ocupado por completo. Por desgracia, me olvidé de que tenía también que atacar a los milaneses, lo cual me está retrasando un poquito, porque ahora queda por asediar todos estos territorios del norte de Italia. Así que venga, sin más dilación, vamos a quitar la pausa, y vamos a intentar tomar lo más rápido posible la zona del norte de Italia, a ver si podemos firmar una paz por separado con ellos. Ahora que ya la sobrextensión, o perdón, la expansión agresiva, me preocupa un poquito menos. Sin pasarnos, pero menos. Venga, el aseo de Milano terminado, esa era la capital, venida hacia Como, eso es, unos, los otros que se quedan aquí. Y hay que esperar a que caigan aquí Jante y Bérgamo, que son los dos sitios que nos quedan. Estupendo. Vamos a hacer una paz por separado, porque la paz la quiero firmar en diciembre, entonces no me preocupa esperar un poquito más a que termine esta guerra, con tal de poder tomar un poquito más de territorio, ya que a los españoles no les voy a pedir, no les voy a poder pedir todo lo que me gustaría pedir. Así que bueno. Tecnología, ojo, cuidado, que tenemos que darnos prisa si queremos este bonificador. Así que sí, venga. Dale caña, porque queremos ese 6% extra de capacidad de innovación, que es un 0,6 menos de coste de todo, así que me interesa muchísimo, gracias. Aunque tenga que pagar una barbaridad de poder militar. Venga. Aquí nos hemos cargado un ejército en la zona de las colonias, estupendo. Puedes seguir atacando, porque está muy bien que nos sigáis dando puntuación de guerra. Venga. Milán ya no va a poder aguantar mucho más. Por cierto, yo quisiera poder avasallar aquí a Harakkan, ahora que vamos a esperar más, pero no he matado a su ejército, así que no creo que acepten, ¿verdad? Ah, ni de broma. O sea, si supiera dónde está vuestro ejército me lo cargaba y se solucionaba todo, pero no. Mira, tenéis aquí una flota y todo. Nada, a Harakkan les vamos a perdonar la vida, vamos simplemente a destrozarlos. Y ahora que ya están destrozados, a utilizar el hecho de que les hemos destrozado como puntuación de guerra para pedirle más a España, que es la líder de la guerra. Y ya está. Milán es la paz por separado que nos interesa. Deserción de defensores, Bergamo tampoco quiere caer porque tiene otra brota de enfermedad. Vamos a darle velocidad a esto. Y vámonos a la plata francesa, que nos la habían ocupado aquí los portugueiros. Venía hacia el sur, venga. Me voy a quedar aquí. ¡Venga! Rusia ya no nos considera un rival. ¿No nos consideras un rival? ¿O que no puedes? Dime que no puedes. Estaría fantástico que no pudieras. Hemos ganado Bergamo ya por fin. Y a ver el cambio de mes. ¡Yeah! Rusia deja de ser un rival válido. Por lo tanto, a Rusia le podemos ofrecer un matrimonio real que ahora mismo no quiere porque se siente hostil hacia nosotros. Vamos a mejorar las relaciones con ellos. Ipsofacto. Porque queremos forzar una unión personal, pero a toda mecha. Ahora, aparte, no tenemos tregua con ellos, con lo cual sería tan sencillo como firmar un matrimonio real, reclamar el trono, declarar la guerra. ¡Juja! Sin esperar. Mira, ahora ya no nos sienten hostiles, se sienten amenazados. Jeje, con razón. Jeje, jeje. Y vamos a ir a por ellos. A ver, nacionalistas marejanos. A por ellos, venga. Rusia, querida. ¿No te gustaría tener un matrimonio real conmigo? Jeje, jeje. Jeje, jeje. ¡Ah! Fantástico. Vale. Querido zar Iván Quinto Rurikovic, tienes 33 años. A ver, si te murieses, conseguiría heredar toda Rusia del tirón y sin expansión agresiva ni nada que se le parezca. Lo cual estaría muy bien, pero no pienso jugármela. O sea, esta guerra se tiene que acabar en 5 minutos, por favor. Porque nos queremos ir a atacar Rusia. Flota de galeras, por aquí no tienen acceso al mar, pero por aquí sí. Venid a Danzig, flota de galeras. Eh, no crucéis por ahí, por favor, que no quiero que os sufres desgaste. Venid a Danzig para lidiar con cualquier posible posición rusa aquí al norte. Estupendo. Con Rusia ya no nos podemos llevar mejor. Jeje, ni falta que ya se. Ja, ja, ja. Venga. Tomadme esta última posición milanesa, por favor. Nacionalistas, mamelucos de Jafún, ya habíamos ido para allá. Venga, por favor. Aracan. Eh, no acepto tu paz. Venga, hombre. Tomadme ya, Jante. Por favor. Está aguantando lo indecible esta posición. Venga, 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 venga. Sí. Ah, 423 días después, Jante ha caído. Vale. Vamos a firmar estas paces porque nos vamos a ir a la chicha, evidentemente que es Rusia. A ver, señores de Aracan. Eh, seguís sin crecer mis vasallos, ni lo vais a crecer en ningún momento cercano. Os voy a dejar y os voy a usar. Señores milaneses, a vosotros sí que os voy a pedir Bérgamo y Milano, porque son castillos chungos y Jante también. Bien, esto es lo que quiero pediros a vosotros. La coalición va a ser bastante molesta y creo que sí que puede llegar a formarse. Eh, lo importante es que no esté Rusia, dime que no esté Rusia. Rusia, ¿te unirías a esta coalición? No te veo por ahí, 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 no te veo, no te veo, vale. Pues venga, dame todo tu dinero también, Milán, y está la paz contigo. Te devoro todo este territorio con la cantidad de posiciones que ello implica para crear el Imperio Romano y, sobre todo, la toma de estos tres castillos pesados, que eran bastante difíciles de atacar. Vamos a irnos retirando hacia la frontera con Rusia, por lo que sea, ¿verdad? Al día siguiente vamos a firmar la paz con España. Y a España le queremos pedir lo que necesitamos aquí para esta misión. Recordad, tenemos la misión del Nonplusultra. Un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba, aquí. Nonplusultra que requiere 40 provincias en Iberia, básicamente. Pues venga, vamos a decirles, Hispania, o España. Quiero la zona de Cataluña, que son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con Karatayud. Dame aquí el País Vasco y ya son 13. Y me gustaría tomar Burgos y ya son 14. ¿Cómo vamos aquí con la posibilidad de coalición? ¿Está Rusia? No veo a Rusia por ningún sitio. No veo a Rusia, no está Rusia, vale. Pues con esto ya podemos estar tranquilos de que tenemos el Nonplusultra. Y les hemos tomado una buena cantidad de territorio en España. Después de eso, vámonos a las colonias. Vámonos a las colonias y yo creo que sobre todo nos interesa aquí Nueva Zelanda. No me apetece tener que tomar Nueva Zelanda con tropas de desembarco, básicamente. Nueva Caledonia dámela también. Y yo creo que con eso ya tenemos bastante por esta zona. Vamos a venirnos aquí a la zona de Argentina. Dame territorios argentinos, por favore. Esto es, venga, dame todo esto. Dame todo esto. Me quedo con la zona sur de Argentina y con la frontera occidental. Ah, y el Perú español y así me cargo esa colonia española. Y la frontera occidental porque no quiero que tengáis acceso al mar. Si puedo tomar esto también me viene bien por la misma razón. Esto aquí es otra, esto es el Brasil portugués. Vamos a tomar todo el Brasil portugués y así perdéis otra colonia. Esto es. Y yo con esto ya he tomado bastante territorio. Vamos a mirar otra vez más cómo están las coaliciones. Sigo sin ver por ahí a Rusia. Rusia, 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 Rusia. No está Rusia. No está Rusia. Fantástico. Pues venga. Tomamos todo esto. La sobre extensión sería 99%. Y eso no es problema. Sí es problema porque tenemos Milán, Bergamo, Como. Vale, pero esa sobre extensión también se basa con estas provincias de aquí. No. Esta sobre extensión no se basa con estas provincias. Se basa básicamente en España, ¿no? Y nada más. Esto de aquí sí que me estás dando sobre extensión. Vale, esto no me importa. La sobre extensión de España. Vamos a ver. ¿Cuántas sobre extensión son estas provincias? Que son las que me voy a quedar yo, básicamente. Me voy a quedar estas provincias. Esto se va a unir a nuestras colonias. Porque se lo vamos a dar a Francia, básicamente. Esto se va a unir a nuestra colonia. No importa. Esta es la sobre extensión que me importa. Estoy con una sobre extensión del 46,5. Puedo pedir 53,4. No puedo pedir más. A ver. Esto es un 53,4 lo que he pedido. O es más de un 53,4 cuando quito todo esto. Es más de un 53,4. Bueno, no me importa porque le voy a dar territorio a los franceses. Ya está. A esta zona de aquí se lo podemos dar a Francia. Sin problema. Me das todo esto. Venga. Eso es. Y entonces, ¿te puedo pedir quizás algo más? A este castillo me gustaría quitártelo también. Pero ya es meterme mucho en la zona de por aquí. Voy a quitarte mejor más territorio colonial. Dame por aquí más colonia. Venga. Más colonia, más colonia. Esto de aquí, Imperio Bizantino lo puedo convertir en núcleo. Pero bueno, no te preocupes por eso. Dame por aquí territorios a lo loco. Ya está. Eso es. Esto es. Esto es. Melodia, Francia no puede convertirlo en núcleo. Verás que sencillo. ¿Me lo das a mí? Eso es. Y estas provincias que están ocupadas por Francia. A ver. El problema es que esto está en la plata, ¿no? Eso es. Pues eso querríamos dárselo a la plata francesa. Claro. Porque en las provincias del río de la Prata... Se lo queremos dar a la plata francesa. Pero el problema es que... Yo voy a tener aquí posiciones también. ¿Y esto de aquí me está causando sobre extensión? No. No, no se lo voy a dar a la plata francesa. Me lo voy a quedar yo. Y así formo yo también mi propia Argentina. A ver si puedo. Si no puedo, se lo paso a la plata francesa. O a Francia, mejor dicho. Y ya estaría. Pero vamos a intentar tener otra colonia más. Porque nos viene bien. Venga, perfecto. Y todo esto está en el Brasil portugués. Ya, pero esto es la plata. ¿Ves? Hay que tener cuidado con estas cosas. No quiero que vayas al Brasil... A nuestro Brasil vaya. A Amazonia. Quiero que sea para mí. No para Amazonia. Y ya luego se redistribuirá. Porque lo que sea para Argentina... Quiero que se lo vaya a quedar a Argentina. No quiero que se lo vaya a quedar a Amazonia. Venga. Esto también fuera. Esto también fuera. Esto también fuera. No. No. Y no. Venga. Todo esto es nuestro. Esto también es para el Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Nova Hades. Nova Elas. Perdón. ¿Qué hacías ahí? Nova Elas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Imperio Bizantino. Imperio Bizantino me he perdido. No me encuentro. ¿Dónde está el Imperio Bizantino estándar? ¿No me dejan ponérmelo yo? No lo entiendo. Ah, es que ya está en mis manos. Vale. Sí, soy un genio. Ah, Dios mío. Con razón no aparecía yo. Venga. Para mí. Para mí. Esto ya está por mí. 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 Venga, vale. A ver. La paz. Una vez más. Venga, me tienes que dar todo esto. Lo que está en el Río de la Plata, sobre todo. Venga. El Perú español también. Dame estos territorios. El Brasil portugués. Eso es. Venga, dame esto. Ocupado por Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. De hecho, me puedes dar todo. Así, tan ricamente. Todas tus colonias en Sudamérica. Perfecto. Y esta va a ser la paz, yo creo. Me da más dineros también. Que me vienen siempre bien. No tantos, por lo que veo. Bueno. Con unos poquitos dineros me conformo. Venga. Esta es la paz, chicos. Va a ser un poco complicadita. Pero vamos a ver cómo gestionamos esta paz. A ver. Venga. Pasamos un día. Que se incorporen un poco. En efecto, tenemos demasiada sobreextensión. Porque hemos comido demasiado territorio por aquí. Para el Nonplusultra. No. Esta es de broma. Me he dejado una provincia. Soy un desastre. Soy un desastre. He contado mal por una. Bueno. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Tampoco era muy... No nos iba a dar gran cosa todavía. El premio gordo está en Basileia Romayón. Y para eso necesitamos el Imperio Romano. Francia. A ver. Francia. ¿Dónde andarás? Fra, 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 Francia. Muy bien. ¿Pagarte la deuda? No. Ni de broma. Te voy a conceder provincias. El Rosellón. Te apetece el Rosellón. Te lo veo en la carita. Girona también te apetece. Gigón. Perdón. Urgel también te gusta. Huesca. ¿Cómo ves Huesca? No, eso ya era mío. Barcelona. Toda tuya. Tarragona ya era mía. Navarra va a ser para ti. Te voy a conceder Vizcaya y Burgos. Y así de paso pagas tú los castillos. Jeje. Fran, 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 Francia. Conceder provincia Burgos. Conceder provincia La Rioja. Ahí te quiero llover. Venga. Y con todo esto voy a dejar pasar otro día. Venga, 83%. Eso es. Me llega para todos los núcleos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues voy a poder crearme yo mi propia La Plata Bizantino. Que, bueno, todavía no es nación colonial. Ahora cuando se cree la nación colonial podremos ponerle un nombre. Y esto se le ha quedado Novaelas y debería ser de La Plata. Bueno, no pasa nada. Ya luego se consolidará cuando nos salga el evento de consolidación. Vamos a licenciar a los hombres que hemos ido heredando mientras estábamos en la guerra. Porque hemos ido heredando pronoías. Y vosotros id separándoos. Venga. Vosotros y yendo hacia el este todos. De hecho, tenéis que venir para acá todos. Venga. A toda velocidad. Ocho ejércitos. A Rusia le vamos a reclamar el trono. En cuanto podamos. Y vamos a atacarles. Pero a toda velocidad. Por cierto, el imperio de Justiniano hemos dicho que estamos esperando. Es verdad. Que cambiemos de era. A los españoles ya no tiene sentido hacerles una red de espionaje. Vamos a dejar de construirla. Y lo que vamos a hacer es mandarles una red de espionaje a los rusos. Y a Dagbon me gustaría comenzar ya su anexión. Aunque me gustaría más todavía comenzar la anexión de Francia ya. ¿Cuánto tardamos en anexionar Francia? Mucho. Pero ¿cuánto exactamente? En agosto del 19. Sí. Pues venga. A ir comenzando. Porque de aquí a agosto del 19 queda un rato. Venga. Ocho de poder diplomático al mes. Me lo puedo permitir. Ah. Y yo estaba esperando para conseguir aquí un mejor. Mira. Perfecto. Uno que nos da reputación diplomática. Entonces es nueve al mes lo que le estamos metiendo a la anexión de Francia. Eso nos lo aligera hasta diciembre del 16. Estupendo. Y a ver si podemos aligerarlo más todavía cuando bajemos nuestra sobreextensión. Que está bastante alta. Tengo demasiadas relaciones diplomáticas porque acabamos de hacer una con Rusia. Vale. Pero. 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 Si yo ahora recupero a mi emisario. Por aquí va a venir. Vihaya Nagara quiere que le paguemos 1496 ducados a cambio de favores que le debemos. A ver cómo te explico que no. Yocotan. Te puedo convertir en pronoia. Fantástico. Y la heredamos del tirón. Me encanta. Y Toan Kapan. También te voy a convertir en pronoia. Y si te heredo del tirón también me va a gustar. Te voy a decir que no. Aunque vamos a tardar en poder hacerlo. Bueno. Pero ahora ya hemos conseguido ahorrar un poquito de poder diplomático. Y vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Señores. Rusia tiene 208.000 hombres. Esos son aproximadamente 7 de nuestras legios. Estamos yendo con 10 a por vosotros. Vale. Estos 1.000 hombres y 1.000 hombres a la reserva de tropas. Gracias. A ver. ¿Alguna otra? Sí. Mira. Aquí tenemos más reservitas. Que tenemos que mandar a descansar en nuestra reserva de tropas. Que es de 640.000 hombres máximo ya. No es tan nada mal. 2.000 hombres a la reserva. 1.000 hombres a la reserva. Y 1.000 hombres a la reserva. Venga. Flota. Clasis orientalis. Recoge... No. No recojas nada. Que se vengan andando y se dan un paseíto. Y vosotros os venís tranquilamente a verla. Muy bien. Por aquí el Hades ha crecido más todavía. Lo que pasa es que hay rebeldes. Bueno. Rebeldes entre comillas. Porque estas son las tropas regulares de Australia portuguesa. Pero os las podéis cargar. ¿Necesitáis que os pague deudas? A vosotros sí, el Hades. Porque tenéis que defender esto. Sí. Necesitáis que os pague deudas. Aquí tenéis. Sin problema. Os las pago. El Olimpo. También necesitaría que le pague deudas. Porque es la zona de aquí. Y están bien también. Ok. Nova Elas. El Perú. Te lo pago. Augusta. Uf. Sí. A ti sí. Porque estarás hecha polvo. De tanta sobre extensión. Nobungalia. Tienes también deudas. Pero en pequeñitas. ¿Vale? Amazonia. No. Ni tienes deudas. Coibarensis. Ok. Columbum. Estás perfectamente. Y Nova Roma. Necesitas mil ducados. Ahí los tienes. Venga. Sobre extensión cero. ¿Verdad? Sí. Lo que tienes es un hastío bélico atroz. Intentaremos que te baje. Pero no sé qué poder hacer. Mira. Augusta ya no tiene más 5 de descontento por sobre extensión. Así que está por debajo del 100% de sobre extensión. Bien. 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 Y ahora ya le puedo confiscar tierras a esos cosacos. Estupendo. Por encima del 90% de tierras de la corona. Genial. Venga. Nuestra clasis augusta. Se va a venir también a ayudar aquí al combate en la zona del Báltico. Muy bien. ¿Te va a defender alguien Rusia? Te van a defender Augsburgo y Verden. Verden está aquí. Que bueno. Se puede conquistar. Y Augsburgo. Augsburgo sois vosotros. ¿Vosotros sois útiles para el Imperio Romano? Oh. Sí que lo sois. Verden no, ¿verdad? Nah. Verden no hace falta. Pero Augsburgo sí. Augsburgo sí. Y si te declaro a ti la guerra también, se unen Frankfurt, Ravensburgo y Múnich. Pues vas a ser cobeligerante en esta guerra contra Rusia por sucesión. Nacionalistas pratenses. Yo que me alegro. Venid aquí. Ah, mira. Aquí les podemos cazar. Fantástico. De hecho, mira. Vas a ponerte aquí, quieto. Supresión automática de rebeldes. No, esto es marcha a fuerza. Aquí no me deja porque no es mi territorio. Vente aquí. Vente aquí. Claro, es que la plata francesa es mi territorio entre comillas, pero no. Porque es de un vasallo. Entonces, claro. Se lía más ahí la IA. A ver, señores. Ustedes siguen teniendo que ir hacia el este. Venga, hacia la frontera con Rusia por aquí. Tengo algún alegio más. Tengo algún alegio más. Vosotros que estáis en España. Espera. ¿Dónde está mi clases Augusta? Estabas de camino al Báltico. Olvídate de eso. Vente aquí. Vas a dejar un ejército en la zona de Portugal y otro ejército en Murcia. Estas dos legios nos las vamos a llevar también a la zona de Rusia. Porque una se tiene que quedar en Milán para lidiar con rebeldes. Entonces necesitamos más legios todavía. Vosotros, igual os digo. Id subiendo hacia el territorio ruso. Aquí tengo demasiadas legios también. Tengo un porrón de ellas. Vosotras dos legios. Hacia el territorio ruso. Por aquí. Vosotras dos. Hacia acá. Venga. Vamos a por Rusia. A Sakopako. No podemos esperar mucho más. No vaya a ser que le salga un heredero legítimo. Y perdamos la posibilidad de lanzar una reclamación del trono. Puerto deseado. Tomada la posición. Venida a la terra. Al Terre de Feu. Terre de Feu. Terre de Feu. Terre de Feu. A la tierra de Feu, hombre. Venga para allá. Esta otra legio que era la colonial se puede quedar por aquí. Que es donde hemos tomado territorio a Sakopako. La plata bizantina. ¿Cuándo terminamos los núcleos? Los terminaremos en marzo del 97. Momento en que nos volveremos aún más super mega ultra archi recontrapoderosos. Venga. Por aquí. Ustedes. Pronoia. Traca blanca y heredados. Me gusta. Ah no. Les hemos concedido pronoia simplemente. No ha sido heredado. No pasa nada. Ya les heredaremos. Todo bien. Todo bien. No pasa nada. Terre de Feu. Victoria. Las Joré. Convertida. Que siga la fiesta. Y de momento seguimos en camino. ¿No? Vale. A ver. Vosotros. Cuando ataque a Rusia hemos dicho que solo Augsburgo y Verden. Vale. Entonces. Vosotros os vais a quedar en Podolia. Vosotros en Zaporilla. Y luego vosotros sí que vais a atacar. Unos a Tín. Otros al Bajodón. Otros a Zaraba. Y los últimos a Circasia. Eso es. Vosotros. Unos a Cabardia. Y otros a Terek. Y con eso ya tenemos un porrón de legios atacando por aquí. Vosotros dos sois los que he mandado. Estáis reforzando esta zona. No. Venid a reforzar por aquí mejor. Unos a Jiba. Y otros a Hizilsu. Me vale. Y las otras dos legios que he recuperado también que vayan a esa zona de debajo de Bujará para poder atacar hacia el norte. Venga. Vamos a esperar que se reposicionen las tropas. De nada me sirve declarar una guerra si voy a empezar perdiéndola porque no tengo allí a las tropas. Mala idea. Y además necesito recuperar a estas legios. De hecho podéis venir andando. Si Francia es nuestra. Venid unos a Padua y otros aquí. A Milán. Perfecto. Y entonces ya vosotros ya no sois necesarios. Podéis venir al Báltico. Venga. Para allá. Capacidad e innovación. Sí. Gracias. Y qué bienvenidas que sois queridas flotas. A ver. ¿Podemos hacer algún ayuntamiento más? Oh. Ya lo creo que podemos hacer ayuntamientos. Dale ahí. Necesitamos capacidad de gobierno por favor. Siempre peleando con la capacidad de gobierno y el dinero en esta partida. Bueno. Estamos aceptables. Digámoslo. Pero es que nos quedan aquí núcleos que hacer. Bastantes además. Incluido este de Extremadura. Que hasta que no se termine de hacer los núcleos vamos a tardar. Pero bueno. Poquito a poco. Vamos señores. A la frontera con Rusia. Ya están llegando suficientes legios para que me vaya planteando esa reclamación del trono. Queridos rusos. Os reclamo el trono. Venga. Fantástico. Y en cuanto terminemos el tiempo que se tarda en poder volver a mandar un emisario. Es decir un mes. Vamos a atacar a Rusia. Y se me muere un consejero. Dime que hay uno de... No hay ninguna disciplina. En serio. Venga. Mándamelos a todos a casa. Necesito disciplina. Nacionalistas kiluanos. A por ellos. Vamos a comparar la calidad militar. Espero que Rusia no esté muy fuerte. Porque Rusia tiene ahí a los Streltsi. Que son duros. Tienen un montón de soldades. Que hay un montón de tropas. Están en perfecto estado militar. Va a ser una pelea dura. Ardua. Pero seguramente sea... Si no la última. La penúltima pelea de esta... De esta partida. A ver. Calidad militar. Aquí. Tradición militar rusa. Está en 63. La profesionalidad. Ni de lejos. Estaba en 39%. Vale. Muy bien. Eso me gusta. Habilidad asedios. Como la nuestra. Disciplina 120. Para los amigos. La moral. No os fiéis. Porque le falta mantenimiento. ¿Ves? En realidad es 5. La moral la tenemos un poco más alta. Y la disciplina un poco más alta. Yo quiero otros 5% más de disciplina. Por favor. Vamos a dejar pasar el mes. Y a ver si me sale un consejero que me dé disciplina. Quisiera pelearles con 130 de disciplina para 120. Y eso ya me da total confianza. Estamos además una tecnología por encima. Que además nos daba tácticas militares. Oh, wow. Fantástico. Estamos en el mejor momento posible para atacar a los rusos. Venga. Llegamos a mayo. Señores. Por aquí. Vamos a ver si tenemos a uno que me dé disciplina. Lo tengo. Un triste más uno de poder. Pero me da igual. Lo que quiero es esa disciplina. Ya luego buscaré uno que pueda subir a nivel 5. Ahora mismo no necesito poder militar de forma muy desesperada. Acabamos de sacar una tecnología militar. Venga. Rusia. Te declaro la guerra. El Kasusveli. Es el... No. El imperialismo no. Tomar la capital Moscú. Porque reclamo tu trono. Vale. Y ahora que reclamo tu trono. Veamos. Augsburgo. Hemos dicho que le queríamos destrozar. Le queremos conquistar. Así que es cobeligerante. Eso hace que sea una Suiza. A la cual también queremos conquistar. Muy bien. Verden no nos interesa particularmente. Si te declaro cobeligerante se unen Noruega. Bueno. Noruega no es demasiado interesante. Se llama es un problema que otra cosa. No tienes por aquí nada interesante conquistado. Noruega y Alsacia. No. Verden no eres cobeligerante. Salzburgo. Uh. Salzburgo sí es interesante. No. No tengo conexión con ellos. Olvídalo. Constanza. Constanza. Sí eres interesante. ¿Verdad? Tú eres Constanza. Y cuando tome Augsburgo voy a tener acceso a Constanza. Sí. Constanza me gustaría es cobeligerante. Y si te unes. Se unen Alsacia. Mecklenburgo. Y Lieja. Lieja no me podría gustar más. Y hace que se une. Espera. Si se une Lieja. Se une mucha gente ya. Tienen ya 200.000 infanterías. No. Pero esto es Rusia casi todo. Sí. Olvídalo. Lieja se puede unir sin problemas. Colonia. Colonia no me interesa que te unas. ¿Por quién te estás uniendo tú, Colonia? Por Lieja. Por Lieja se une Colonia. Vale. Olvida Lieja. Entonces Colonia sí que tiene tropas fuertes. Olvídalo. Lieja te permito no ser cobeligerante. Vale. Rotenburgo. Rotenburgo. Sois vosotros. No me interesáis. Ulm. No me interesa. Bueno. No me podréis interesar. Sí. Si se une Ulm. ¿Quién se une? Uh. Oldenburg. Ferrara. Brunswick. Brunswick. Sois vosotros. Me dais igual. Ferrara me viene hasta bien. Así me la como. Sí. 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 Me valéis. Uníos. Alsacia. Alsacia me gustaría mucho comérmela también. Y hace que se une a Utrecht. Sin problemas. Alsacia. Bienvenida a la fiesta. Verden. Ya hemos dicho que no. Rotenburgo. Mecklenburgo. Mecklenburgo. No me interesa mucho. Nada. Se une en Bohemia y demás compañía. Mecklenburgo. No eres cobeligerante. ¿Quién más? Liege. Hemos dicho que no. Brunswick. 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 Eres tú. Nada. No me interesas. Oldenburgo. ¿Dónde estás Oldenburgo? Oldenburgo. 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 Eres tú. Vale. Oldenburgo. Podría ser. Oldenburgo cobeligerante. Hace que se una Holanda y compañía. Nada. No me interesas. Oldenburgo. Fuera. A Holanda le quiero atacar directamente. Ferrara. Eres la última que tengo que mirar. Si te hago cobeligerante. Haces que se una Gursburgo. Si te unes tú. Vale. Y Gursburgo. ¿Está dónde? Gursburgo. Están aquí. No me interesan. Vale. Perfecto. Pues esta es la guerra chicos. Tenemos un porrón de cobeligerantes. Lo cual va a evitar coaliciones. Porque estarán todos con tregua con nosotros. Y me encanta la idea. A por ellos. Tenemos un punto hastío bélico y de pérdida de... 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 De estabilidad. Pero la pérdida de estabilidad no la vamos a sufrir. Gracias a nuestro... Nuestra reforma del gobierno maquiavélico. Que nos quita ahí menos uno de impacto de guerra. Es el hastío bélico. Lo único que sufrimos. Pero nos irá bajando. Así que no pasa nada. Tenemos una guerra contra bastantes miembros de la zona europea. Aunque parece ser que se lo están tomando con calma para unirse a la fiesta. No pasa nada. Venid aquí a matar a Ferrara. Y... Rusia. Señores. La fiesta gorda está en Rusia. Vamos a por ello. Venga. Vamos a ir avanzando contra los rusos. Con quienes al final sí que hemos podido conseguir una unión personal. Bueno. Hemos podido. Vamos a poder. Sería más correcto. Y vosotros tenéis que ir avanzando. Vosotros vais para acá. Venga. Y vosotros venís a esta otra zona. Estupendo. Ojo. Cuidado con los rusos. Que aunque ahora mismo tenemos ahí una ventana de oportunidad muy buena. En tanto que tenemos muchas más tácticas militares. Tanto porque tenemos 10% más de disciplina. Como porque tenemos una tecnología más que nos suma un 0.25 más. Nosotros vamos a tener 3.3 donde ellos tengan 2.75. O sea. Es casi 0.6 más de tácticas militares. Pero no nos confiemos. Rusia es mucha Rusia. Esto es una pelea seria contra los rusos. Venga. Avanzando. A la gran guerra. Que seguramente pondrá fin a cualquier intento de resistencia enemigo. Vosotros. Clashis Augusta. Olvidaos lo que he dicho. Venid para acá. Y para acá. Porque quiero que ayudéis aquí a tomar Ferrara. Y puedo llevar a mis aliados a la guerra. Vihayana. No. Vihayana Gara. Esta vez no. Esta vez no. Porque esta vez sí que veo posible que de verdad te ataque. Ni te conquiste. Ni pierda yo puntuación de guerra. No. Esta vez quédate en casa. A ver. Vamos a atacar hacia Bregenz. Primer objetivo que vamos a tomar. Además de Ferrara. Y que vamos a anexionar a la mayor brevedad. Y por aquí Rusia. De nuevo hay que tener bien claritas las cosas. Holanda le hace una reclamación a Hainot. En serio. A vosotros. Porque sois Habsburgo los dos. Pues me haría gracia que lo tomarais la verdad. Porque así os tomo a los dos de un plumazo. Y por aquí nuestra flota se estaba retirando. Y a la que va va barriendo a las flotas rusas enemigas. Y capturándolas. Bien, 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 bien. Y aquí una flota rusa. Es verdad. Si es que tienen colonias y todo los rusos. Los rusos tienen por aquí posiciones bastantes además. Mira, es que están tomando aquí en la zona de Borneo. En las Filipinas. Y no, esto es Portugal ya. Pero esto sí que es Rusia, por ejemplo. Madre mía. Bueno. Fantástico. Porque de Rusia lo único que necesitamos en realidad es la capital. Bueno, y algún otro castillo obviamente para tener puntuación de guerra. Pero no necesitamos capturar provincia a provincia. Porque ya sabéis, vamos a ser una unión personal. Así que sin problema. Avanzando. Vosotros mantenéis aquí la posición. Necesitamos tomar estos castillos e ir avanzando hacia aquí. Hacia Moscú. Que es su capital. Y lo que más nos interesa. Al fin y al cabo queremos una paz con Rusia. Que nos dé una unión personal. Y ya está. Bueno, y obviamente a todos los pezcañines que tienen en la guerra. Devorarlos. Vosotros podéis venir para acá. No, mantenéis la posición ahí. Hasta que caiga este castillo. Venga. Los herejes de Angot convertidos. Eso que vaya por sí solo automatizado. Y nosotros por aquí. Vamos a tomar Ferrara. Lycopolis. Espera, espera, espera. Esos mil enemigos. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacéis aquí, Utreque? No sé de dónde habéis salido. Pero vais a lamentar haber venido. A por ellos. Desde el norte y desde el sur. Dad de Escaza. Vosotros dos estáis yendo hacia allá. Correcto. Me parece bien. Y el Ista la hemos tomado. Vosotros no. Vosotros venís hacia Camishín. Y vosotros al Bajodón. Vosotros estáis yendo a Guriep. Pues vosotros a Stracán. Y ahí os mantenéis de momento. Venga. Girga la han tomado. Sí, si vais a tomarme todo esto. Me vais a estar fastidiando todo lo que podáis. Desgraciados. Y además me vais a interrumpir la creación de núcleos. No, esto ya estaba nucleizado, ¿no? Sí, 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 sí. Esto ya está nucleizado. Lo que me queda por nucleizar es el territorio de Hispania. Vale. Vale, 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 vale. Sin problema. Avanzando. Muy bien y muy bien. Uy, aquí hay tropas rusas. Bueno, esto lo podéis tomar honestamente. Que os divirtáis. Vosotros vais a salir a cazar flotas enemigas en el Mar Báltico. Ahí os quiero ver. No tenéis líder. Yo os asigno uno, el de la Armada Colonial. Que no hace ninguna falta la Armada Colonial. Y dejamos uno en la Clasis Augusta y otro en la Flota de Galeras. Vosotros vais a ir viniendo para acá a aniquilar a todos estos sutrequianos. Guriev, tomado. Podéis avanzar hacia Alexandrov y vosotros hacia Glynanskaya. Y ya han pedido los rusos acceso militar. Así no me cuesta a mí una relación diplomática. Aunque tenía el espacio, pero... Y podemos ir avanzando. Venga, Goinge la han tomado. Sí, eso tomadlo. No pienso defenderlo. Venga, avanzando hacia Egipto, por favor. Necesitamos eso cuanto antes. ¿Quieren acceso militar a los lituanos? Sí, ¿por qué no? ¿Tengo para más líderes? Tengo para cuatro líderes más. Vamos a reclutar dos, tres, cuatro. Esto es. Cuatro líderes. Venga, vosotros para ahí... Acabo de ver un general de asedio seis. Como me gusta una general de asedio seis. ¿Vosotros? ¿Aquí hay alguno que no tenga general? No, todos tenéis general menos tú. ¿Vale? Y tú tampoco tienes general. Muy bien. Por aquí no hay castillos. Así que a ti te voy a poner el general de asedio seis. Y a ti te voy a poner un general estándar. Vosotros simplemente ocupad posiciones. Venga. ¿Bujará quiere pasos? Sí, claro. Pasa por donde te apetezca. ¿Aquí ya habéis tomado? Pues venga. El general estándar era para vosotros. Y para vosotros va a ser el de asedio seis. Para que vengáis aquí a tomar el castillo de Orenburg como si no existiera. Saritzin ha caído. Pues venga. Hacia el norte. Vosotros venid ya directos hacia Riazán. Sois un general de asedio uno. Olvídalo. Tú vas a ser el de asedio seis. Y a ti te voy a poner el de asedio uno. Vosotros estáis avanzando. Vosotros tomad Tambor. Tambor no. Tambop. Vosotros Pokrovsk. Y Alexabdrov Gay. Sí, se llama así. Lo siento. Ha caído. Y aquí tomado también. Venga. No. Este general no. Este otro. Avanzando hacia Aralsk. Muy bien. Pues chicos. Con esta guerra comenzada. Nos vamos a despedir por hoy. Suficiente con este vídeo. Nos queda por tomar la capital Moscú. Nos queda por firmar un montón de paces por separado en Europa. Me gustaría devorar algún que otro territorio para ir avanzando hacia el Imperio Romano. Que lo tenemos ya 425 y tenemos 267. Francia nos va a poner algo menos de 100. Así que pensar que tenemos como 350 en total. Necesitamos todavía unas 75 provincias más. A ver si puedo tomar unas 10 más de estos enemigos. De cara a que luego Gran Bretaña me dé unas 20 en la siguiente guerra contra ellos. Pero bueno. Será en el próximo vídeo. Mientras tanto y como siempre. Muchas gracias por ver este vídeo. Os leo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Aquí está señor. Bueno. ¿Por qué te han traído aquí preso? Por no comentar y dar a like. Ni el like ni el comentario. ¿El comentario señor? El del vídeo. Ah sí, por supuesto. Ya he comentado. Yo nunca me acuerdo de comentar. Esto es increíble. Le habrás dado un like también, ¿verdad? Sí, claro señor. Bueno, más vale. Después de toda esa campaña por Transoxania. Bueno, ¿y tú de qué te ríes? No te habrás olvidado de dar a like y comentar, ¿no? ¿Será que te hacen gracia mis campañas? ¿Por Transox? ¿Sania? ¡Basta de risa! ¡Todo el mundo a comentar y dar un like!